Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Transmitiendo desde los estudios Escuba-Chile, para todos Chile, Latinoamérica y todo el habla hispana del mundo. Muy buenas tardes. Qué gusto saber de ustedes. Don Luis, ¿cómo están? ¿Qué cuentas de bueno, Luis? ¿Qué tal? Aquí estamos muy bien. Soledad, qué gusto verte. Muy buenas tardes. Estás con el micrófono inhabilitado. Eso. Muy bien, muy bien. Don Luis Martínez, muy buenas tardes, amigo. Excelente, estás llegando toda la gente puntual. Claudio, muy buenas tardes, Claudito. Estuve viendo las fotos, Luis, muy lindas las fotos en Quintay. Buenos días a todos. Sí. Muy buenas tardes. José Flores, muy buenas tardes. Saludos a Costa Rica. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, oye, ¿cómo están con los huracanes por allá? Virginia, muy buenas tardes. Qué gusto verte. ¿Cómo estás con los huracanes, José? ¿Bien? Ah, ya está pasando un poquito, pero sí, hubo bastante expectación a nivel nacional. Sí. Perfecto. Todo bien. Muy bien. Virginia, estás con el micrófono, por si acaso, inhabilitado. No te escuchamos nada. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están por ahí a mano. Guido, que se va a conectar auditivamente solamente, no con... está trabajando. Así que, como siempre, quiero saber de ustedes a estos tres minutos iniciales en que estamos esperando que lleguen los demás. ¿Verdad? Les cuento un poquito mientras tanto de Virginia. Virginia está en el sur. Es una bióloga marina, es una investigadora, es un amante del mar como todos nosotros, ¿ya? Así que sabe mucho y va a compartir muchos conocimientos el día de hoy que son de mucho interés para todos ustedes, ¿ya? Ahí se conectó también Cristian Fuente, ¿ya? Les repito, como siempre, como costumbre, cuando ya comience la charla. ¿Qué tal, Cristian? Eh, inhabilitar los micrófonos para, para no molestar en este caso la, la charla y todo lo que va a compartir Virginia con todos nosotros, ¿ya? Hola, ¿cómo están todos? Voy manejando, así que voy a estar sin video. No te preocupes, Claudio, siga manejando con cuidado nomás. Con mucho cuidado, no se vayan a dar vuelta. Ya. Eh. No, otra vez, exactamente. Después al final también Virginia va a informarles dónde está la página web, el teléfono, el email de ellas, porque yo sé que hay muchas personas aquí que van a querer contactarla y saber más detalles, ¿ya? Eh, yo por un lado en este minuto estoy dejando la opción que simultáneamente ya Virginia pueda compartir su charla. Eh, y le voy a ir ayudando un poco a Virginia para que vaya viendo las caras también que le interesa a ella. Virginia en este minuto pues eh me imagino que está abierta tu presentación del día de hoy. Entonces tú vas abajo al botón verde exacto para compartir. Y yo por lo menos tengo al lado derecho mío, tengo las caras de los participantes. Esa parte tú la puedes ampliar y puedes dejarla en una columna o en dos columnas. Perfecto. ¿Ya? Ya. Bueno, dejo con ustedes a Virginia para, se van a ir incorporando más personas en la medida que comience ella. Ok. Muy buenas tardes a todos. Eh, gracias Cristian por la invitación. Gracias a ustedes también por estar presentes aquí. Bueno, les cuento, yo conocí el agua de mar eh, hace poco, hace tres años como agua de mar. Hace veinticinco estudié biología marina y nunca supe del agua de mar como una bebida medicinal o como una sopa marina nutritiva. Simplemente era un medio donde vivían otros seres, pero era solo líquido. Ahora, hace tres años viajé a Nicaragua estudiando una medicina nueva, un nuevo paradigma médico que es maravilloso, se llama nueva medicina germánica. Y en eso, allá me encuentro con que todos los días a la hora del café nos daban agua de mar. Yo ya había escuchado del agua de mar, pero nunca la había probado. Y ahí, obligada, me tuve que tirar al mar de una. Bueno, después de eso, la doctora que dio el curso en Nicaragua, encontré tan maravilloso el curso que la invité a Chile y ella era experta en agua de mar también. Doctora María Teresa Hillary. Se las recomiendo mucho. De hecho, tengo un libro de ella que lo escribieron hace poco, hace un año, dos años, que se llama El agua de mar. Doctora Teresa Hillary, María Alejandra Rodríguez y el licenciado Mariano Arnal. Este es el último libro que salió de agua de mar. Y ahora entramos de lleno en el tema. El agua en el planeta Tierra, que debería llamarse planeta agua, tiene un 97% de agua de mar. Es salado en un 97% de todas nuestras aguas. Entonces, obviamente, es la mayor cantidad de agua disponible, eso lo sabemos, pero no la ocupamos. Solamente un 0,06% es agua dulce disponible para el consumo humano, porque hay que descartar los hielos, las aguas subterráneas, los lagos, los pantanos, y nos quedamos con muy poquita agua. Por lo tanto, el 97% que tenemos, tenemos que saber aprovecharlo al máximo, ¿cierto? El agua de mar está compuesta por 118 minerales, de los cuales hay 6 que son los principales, que componen el 98% del agua de mar, que sería el cloro y el sulfato como aniones, y el sodio, magnesio, potasio y calcio como cationes, con carga positiva. Esos constituyen los principales, pero obviamente todos los demás, que son elementos traza, están en concentraciones suficientes como para darnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es el agua de mar? El agua de mar se empezó a estudiar su contenido y qué significaba alrededor del año 1900, gracias a un hombre muy curioso, que no era médico, no era fisiólogo, no tenía ni un título universitario, por lo que muchos desconocen su trabajo por la simple razón de no tener un título, pero él fue un genio. Empezó a sospechar que el agua de mar tenía muchos elementos químicos, pero no sabía cuáles, y en ese tiempo tampoco habían instrumentos para poder evaluarlo bien. En el año 1984, en la Universidad de Tokio, se encontró 95 elementos de la tabla periódica en el agua de mar y también se determinó su concentración. Posteriormente, ya en la actualidad, se ha logrado encontrar 118 minerales, algunos que son obviamente en muy pequeña cantidad, están en pequeña cantidad, que se llaman elementos traza. Por lo tanto, de la tabla periódica que conocimos en química, todos los elementos que existen están contenidos en el agua de mar, absolutamente todos. Y el agua de mar tiene una característica que se dice que es panatómica. ¿Qué significa esto? Que en cualquier parte que uno tome una muestra de agua de mar, va a encontrar los 118 minerales presentes. ¿Qué más contiene el agua de mar? Tiene al menos 78 elementos biodisponibles en el agua natural a temperatura biológica. ¿Qué significa biodisponible? Que nuestro cuerpo los puede utilizar, metabolizar con facilidad. Si tomamos un litro de agua de mar, vamos a encontrar aproximadamente 300 miligramos de derivados prebióticos del carbono, o sea, sustancias nutritivas para nosotros, como aminoácidos, azúcares, vitaminas, y de los cuales están ya biodisponibles. O sea, es como comer, no sé, una fruta, es como un alimento de estos que le llaman superalimentos. También se han encontrado en el agua de mar iones presentes en fase líquida, que no están en fase sólida. Si yo compro un kilo de sal de mar, no voy a disponer de esos iones. Dentro de ellos está el tema del magnesio, que es súper importante para nuestra salud, y que no está presente en la sal de mar. Estos elementos químico-electrónicos naturales, que han sido transformados tanto por el fitoplancton como el sodoplancton, se encuentran en cadenas naturales que actúan en nuestro cuerpo como en una simbiosis natural, y se potencian, tienen un efecto sinérgico dentro de nosotros. El agua de mar tiene una formulación mineral en sus líquidos que es muy parecida, o casi igual, a la de nuestro organismo. Nuestro plasma es idéntico al agua de mar, con la única salvedad, que nuestro plasma tiene 9 gramos de sal por litro, y el agua de mar tiene 35 más o menos. Por lo tanto, si yo diluyo el agua de mar, luego les voy a explicar la manera, logramos tener una concentración de 9 gramos de sales por litro, y se convierte en un sustituto de nuestro plasma. ¿Por qué son importantes los minerales para la salud humana? Resulta que en todos nuestros órganos internos, comenzando por la boca, siguiendo por la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, y también dentro de la boca, los dientes, las lenguas, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, todos esos órganos trabajan con enzimas. Las enzimas son unas proteínas que se encargan de agilizar los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo que desarmar una molécula, un alimento que me comí, esas enzimas van a entrar a trabajar en ese proceso de degradación para que se conviertan en materiales muy pequeños y puedan ser asimilados y llevados a las células para nutrirlas. Todas las enzimas, para trabajar, o la mayoría de ellas, requiere de minerales, y muchas veces requiere de más de un mineral que actúan sinérgicamente, o sea, uno con otro se potencian para ayudar en el trabajo enzimático. Y son diversas las enzimas que se necesitan, o sea, los minerales para el trabajo de estas enzimas. Por lo tanto, los minerales, una amplia gama de ellos, son fundamentales para todos los procesos que se realizan en los órganos del cuerpo, todos los procesos metabólicos. El agua de mar se hizo famosa ya en la época de los griegos, se utilizaba, pero en nuestra era se hizo famosa en el año 1900, gracias a René Quinton, que les mencioné que no era médico, pero hizo descubrimientos tan importantes, y realizó acciones tan relevantes para la humanidad como salvar vidas humanas, niños que se estaban muriendo de cólera, niños que se estaban muriendo de desnutrición. En esa época había grandes epidemias, y él con el agua de mar, en un par de días o uno o dos meses, lograba normalizar y salvar la vida de esos niños. Fue tan famoso por eso, que a los bebés que él salvaba, le llamaban los bebés Quinton, por su apellido. Bueno, y gracias a René Quinton, el agua de mar se hizo tan famosa en Francia, y también en África, en algunos países africanos, y en Alemania también, por ejemplo, que se agregó el agua de mar como un medicamento en el libro de los fármacos, que se llama Bademecum. Es el libro donde se registran todas las medicinas, con sus dosis, con sus contraindicaciones, y en el Bademecum francés, aparecía el agua de mar como ampollas inyectables, como ampollas bebibles, utilizables para uso externo, y en la modalidad isotónica e hipertónica. ¿Qué significa hipertónica? Es el agua de mar salada que nosotros conocemos directa del mar. Y la isotónica es el agua que yo diluyo a tal punto que la dejo igual a los fluidos internos de mi cuerpo, 9 gramos de sales por litro. Entonces, fue tan importante el agua de mar que se incluyó en el Bademecum, el libro de los medicamentos, el libro oficial. Eso fue en el año 1900, hasta después de la guerra. En la guerra, cuando volvían los combatientes franceses heridos, cuando se estaban desangrando, lo que hacían era inyectarles agua de mar para recuperar la sangre que ellos habían perdido. René Quinton descubrió, haciendo experimentos con perritos, perritos moribundos, que si le sacaba toda la sangre al perro y le ponía agua de mar, el perro se salvaba y lograba vivir. Se limpiaba su organismo, se reconstituían sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, todo el sistema inmunológico se volvía a fabricar gracias a los ingredientes, a los elementos, a los minerales, que le entregaba el agua de mar. Así que fue vital en la época de la guerra, fue vital en la época de las grandes pandemias. Tanto así que a los niños, en esa época en Francia, les ponían vacunas de agua de mar, en vez de las vacunas que existen ahora. En el Bademekum explicaban el modo de acción, decían que había cuatro modos de acción del agua de mar en el cuerpo humano. El primero era la regeneración orgánica, o sea, el reemplazo gradual del medio interno existente, que puede estar sucio, contaminado, empobrecido, el medio interno celular, por un medio totalmente limpio, nuevo, saludable. La segunda acción es el reequilibrio hidroelectrolítico, porque aporta minerales en forma asimilable, o sea, que son biodisponibles. La tercera acción es la recarga de oligoelementos, que son los elementos traza, como ya les expliqué, fundamentales para el trabajo de nuestras enzimas, y dice que ejerce un refuerzo múltiple unos con otros. Como les decía, los minerales tienen que trabajar juntos. Y el cuarto, acción infinitesimal homeopática en algunos de sus elementos. Dentro del Bademekum, en la parte donde dice contraindicaciones, ¿se han fijado que los medicamentos siempre tienen contraindicaciones? En el caso del agua de mar, decía, ninguna. El agua de mar no tiene contraindicaciones. No hay algún caso de alguna patología que uno diga, no puede tomar agua de mar. No tiene contraindicaciones, aunque no lo crean. Bueno, volviendo a René Quintón, él nació en el año 1866, y falleció joven en el año 25. Dijo, el agua de mar es un elemento natural exactamente adaptado a las necesidades de nuestra célula viva. Es como el medio perfecto. Él enfermó de tuberculosis, pero no murió de tuberculosis, porque se trasladó al mar y estuvo ahí un año, y logró curarse. Y al curarse cerca del agua de mar, y me imagino que también bebiéndola, se empezó a dar cuenta de sus propiedades y también a pensar en ciertas leyes y cierta información que no existía en ese momento, que luego él postuló. Él retomó los trabajos del célebre fisiólogo Claude Bernard. Claude Bernard siempre tenía una disputa con Luis Paster por el tema de qué es lo que produce una enfermedad. Luis Paster decía que eran los gérmenes que producían las enfermedades, y siempre estaba buscando un remedio, digamos, una vacuna, un medio para atacar cada gérmen en particular. En cambio, Claude Bernard, igual que René Quintón, pensaban que la solución a cualquier enfermedad no era buscar el bichito y matar el bichito, sino que era limpiar el medio interno y con eso automáticamente se iba a recuperar la salud, no teniendo nada que ver con el bichito, el nombre del bichito, ni nada por el estilo. Era solo limpiar el medio interno. Bueno, hace 3.500 millones de años surgió la vida, y la vida surgió en el mar. La primera célula que existió se formó en la gran sopa marina en el océano. De ahí fueron evolucionando las especies y cada especie surgió en una época diferente. René Quintón se dio cuenta que existían ciertas leyes, como les expliqué hace un ratito, que eran generales para todos, que siempre se cumplían. Por ejemplo, la ley de constancia osmótica. Dijo, la vida animal aparecida en estado de célula en mares de una concentración salina determinada, por ejemplo, si surge una célula cuando el mar tiene 9 gramos de sales por litro, esa célula, por mucho que pasen los años, siempre va a mantener esa concentración salina de los orígenes. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro cuerpo, todas nuestras células, todos nuestros fluidos, tienen 9 gramos de sales por litro. Aunque nos pongamos a nadar en el mar o vayamos a una terma, nuestra salinidad no va a cambiar. Lo único que va a pasar es que nos vamos a esforzar por mantener la salinidad constante. Entonces dijo Quintón que la salinidad, había una constante osmótica, que la salinidad siempre permanecía constante. Y lo mismo dijo de una ley de constancia general. Dijo que todas las condiciones físicas y químicas determinadas que habían en la formación de alguna especie se tienden a mantener en el tiempo. Y así nosotros siempre tenemos una misma temperatura, un mismo pH, una misma salinidad, que no puede variar. Bueno, Claude Bernard también dijo todos los mecanismos vitales, cualquiera sea su variedad, solo tienen un fin, que es mantener constantes estas condiciones vitales en el medio interno. Entonces el cuerpo se esfuerza por mantener su misma temperatura, mantener su pH. Cannon, por su parte, estudió estos mecanismos vitales a los que les llamó dispositivos homeostáticos, estableciendo así que las funciones de los órganos, de los aparatos y de los sistemas fisiológicos siempre están en un combate permanente para llevar a nuestro organismo a ese equilibrio y defendernos del mundo exterior. O sea, si salimos afuera y hay 5 grados bajo cero, nosotros no vamos a tener 5 grados bajo cero en nuestro cuerpo. Seguimos teniendo nuestra temperatura 36 y medio, por ejemplo. ¿Y por qué les digo todo esto? Para que comprendamos la importancia del agua de mar, la importancia de René Quintón que descubrió todo esto y que en el fondo tiene el gran secreto de la salud. Secreto que hasta el día de hoy los medios oficiales lamentablemente discuten o niegan porque no es conveniente saber que una agüita gratuita que tenemos en 1.400 millones de kilómetros de costas en todo el mundo podría eliminar muchos fármacos y se irían en la quiebra algunas empresas importantes. La célula Quintón decía que era igual que un pez nadando en una pecera. Si esa pecera estaba limpia, el pez iba a estar sano. Si la calidad de esa agua interna de la pecera que sería lo que rodea cada uno de nuestros 300 trillones de células se empeora, se ensucia, nuestras células van a enfermar, no lo van a resistir. Quintón se dio cuenta que nuestro líquido interno era idéntico al agua de mar pero isotónico. Entonces nuestra sangre, nuestro plasma es agua de mar isotónica, aunque uno no lo pueda creer. En un caldo de cultivo sano jamás se va a poder cultivar una enfermedad. Eso dijo René Quintón. Para comprender el tema de la salud les quiero explicar un poquito algo importante con el pH. Sé que tengo poco tiempo por eso hablo rápido. Un señor de apellido Pichinger que obtuvo un premio Nobel también o sea, René Quintón no lo obtuvo pero este sí, dijo que la célula para poder estar saludable tiene que estar en un medio limpio, lo mismo que dijo René Quintón y explicó que alrededor de cada célula está este espacio extracelular, ¿cierto? Hay un líquido alrededor y si se va juntando suciedad que es la misma que elimina cada célula al hacer su proceso metabólico, su proceso de respiración vamos eliminando toxinas y nosotros por ejemplo de nuestros órganos depuradores del pulmón, hígado y riñón, de la piel y del sistema digestivo vamos eliminando siempre toxinas y generamos muchos ácidos ácido carbónico, ácidos grasos, ácido úrico, ácido oxálico. y si bien nuestro cuerpo por diseño es alcalino levemente alcalino tenemos un pH 7.35 más o menos todas estas funciones acidificantes van tendiendo a que nos vayamos poniendo ácidos y como sabemos que hay que mantener las constancias de temperatura de pH y todo para estar vivos y sanos cuando por la vida por la nutrición nos vamos acidificando el cuerpo necesariamente tiene que recurrir a cualquier estrategia mágica para volver a ese pH entonces va sacando el calcio de los huesos y genera la osteoporosis por ejemplo para neutralizar la acidez bueno el agua de mar es el medio perfecto para limpiar depurar y neutralizar la acidez del cuerpo porque tiene un pH 8.4 es alcalino entonces entendiendo este sistema de Pichinger donde él explica que todos estos procesos son acidificantes teniendo eso consciente y presente tomamos agua de mar un poquito cada día vamos neutralizando esa acidez y evitamos por ejemplo la osteoporosis y otros problemas importancia del pH como les decía nuestro pH es 7.35 más o menos si se acidifica el medio tendemos a la trombosis fíjense la figura del cuadrado a la derecha hay unos glóbulos rojos bien pegoteados como con unas telarañas alrededor esos son trombosis es cuando está tan ácido tan ácido el medio que las células sanguíneas los glóbulos rojos que deberían nadar libremente ya no pueden ni siquiera desplazarse a eso nos lleva la mala nutrición los malos pensamientos la falta de ejercicio físico el exceso de ácido bueno el agua de mar tiene como les expliqué hace un ratito efectos benéficos en varios niveles por una parte nutrición celular porque le entrega 300 milígramos de prebióticos que ya les decía contienen vitaminas carbono y muchas otras sustancias tiene tres ejes de actuación de acuerdo a Philip Gebb uno que es recarga hidroelectrolítica o sea nos hidrata y además nos entrega electrolitos sustancias como con cargas eléctricas y tenemos que entender que nuestra célula cada célula de nuestro cuerpo es como una batería eléctrica funciona en su membrana con bombas de sodio potasio que están abriendo cerrando con puertas cada minuto una célula tiene millones de funciones y actividad química somos realmente estamos llenos de baterías pequeñas funcionando dentro de nosotros y el agua de mar nos entrega la carga electrolítica necesaria para que esas operaciones se puedan realizar con fluidez por otra parte reequilibra la función enzimática porque dijimos que tiene todos los minerales que necesitan las enzimas y eso estimula el metabolismo tercer punto regeneración celular ustedes saben que en nuestro cuerpo permanentemente se están regenerando las células de todos los órganos la piel la cambiamos cada cinco días el corazón algunas células se cambian cada 120 días el intestino también se cambia cada un par de días y para poder renovar esa célula necesitamos materiales de construcción los huesos los estamos reparando permanentemente también el pelo las uñas todas las partes de nuestro cuerpo otra función dice equilibrio homeostático del sistema de Pitchinger lo que le expliqué recién para ir limpiando la célula sacando la la acidez y la basura hacia afuera estimula la irrigación sanguínea alcaliniza el medio interno por el pH 8.4 y también se ha visto por estudios en California en la Universidad de La Joya que tiene efecto antibiótico antiinflamatorio y analgésico o sea el agua de mar permite desinflamar permite eliminar microorganismos tóxicos y también calma el dolor también se descubrió que el agua de mar es el mayor disolvente natural que tiene nuestro planeta puede disolver sólidos líquidos y gaseosos puede eliminar por ejemplo antibióticos o cualquier sustancia tóxica que esté en nuestro cuerpo por su cualidad de disolvente esos son sus efectos benéficos y como ventajas se puede decir que el agua de mar es ausente de genotoxicidad y citotoxicidad se hicieron estudios en Colombia el doctor Wilmer Soler y descubrió que el agua de mar no es tóxica para la célula humana y eso es muy importante porque si destruye la bacteria uno podría pensar entonces va a destruir también mis células pero no se ha visto que no hace absolutamente nada es orgánica es biodisponible es energizante en deportistas de alto rendimiento y en el adulto mayor que necesita para estar fuerte sus huesitos se quiebran con facilidad a veces deportistas los tenistas famosos los futbolistas famosos toman agua de mar les entregan unos shots chiquititos unas botellitas de agua de mar claro con marca y todo y pagan no se cuantos dólares pero uno la puede sacar gratis de la playa se evita el consumo de la mayoría de los fármacos dicen las doctoras con las que yo he conversado que sus pacientes han dejado el 80 o 90% de fármacos cuando ingieren agua de mar también es indispensable para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional del planeta y es un bien público que debe estar disponible y al alcance de todos hay experiencias bueno los dispensarios marinos que puso René Quintón en su época como le iba también con el agua de mar en la salud de la gente instaló y ahí pueden ver el título dispensario marino René Quintón y ahí atendían a los pacientes y les daban de beber y les inyectaban agua de mar aquí hay unos casos de niños desnutridos la foto arriba a la derecha es un bebé totalmente desnutrido y tres meses después ya era un bebé normal se han hecho experimentos en Nicaragua con niños donde en un par de meses lograron recuperar el tema de la desnutrición y como efecto secundario tuvieron una mejoría en el rendimiento académico se concentraban mejor podían aprender mejor porque estaban bien nutridos ahí se ve a René Quintón me imagino poniendo alguna vacuna o sea inyección de agua de mar más casos de problemas a la piel niños desnutridos de nuevo abajo a la izquierda y abajo a la derecha hay una persona que está calva totalmente calva arriba y si se fijan abajo le salió pelo el agua de mar ayuda en el tema de la calvicie también en el año 1914 habían presentado ocho tesis doctorales en Francia sobre el tema del suero marino el agua de mar y como le explicaba en vísperas de la primera guerra mundial el ministerio del interior francés se proponía intervenir para que estas inyecciones de agua de mar fueran obligatorias en la época escolar del mismo modo que la vacuna de la viruela lamentablemente eso después fue quedando en el olvido después de que falleció René Quintón fueron poco a poco eliminando todos los dispensarios marinos en su funeral eran cuadras de personas que vinieron a despedirlo agradecidos de haber salvado tantas vidas vinieron personas muy importantes presidentes militares vino gente muy conocida ministros a su funeral bueno Luis Paster que era amante de encontrar cada bichito y buscar una vacuna para cada bichito dicen las malas lenguas que en su lecho de muerte le dijo dijo Bernard tenía razón en la enfermedad lo importante es el terreno el parásito no es nada o el virus o la bacteria sin embargo hasta el día de hoy se impone esa teoría de la etiología específica de cada bichito a una enfermedad que es lo que no tienen este minuto en cuarentenado en un diario francés decía los trabajos de Paster nos aportan una concepción de la enfermedad los de Quintón nos aportan una concepción de la salud ¿qué es un suero de Paster? es un suero particular de una enfermedad contra esa enfermedad un suero que ataca a un microbio determinado y a ningún otro ¿y qué es el agua de mar? es un suero que no ataca a ningún microbio en particular sino que da a la célula orgánica la fuerza para luchar contra todos los tres ejes básicos ya se los expliqué vamos en 29 minutos van a quedar 10 para las preguntas solo decirles que el agua de mar se utiliza para todo tipo de enfermedades a la piel enfermedades respiratorias rinitis asma enfermedades gástricas úlcera problemas al intestino colon irritable problemas digestivos enfermedades como diabetes buenísima el cáncer también ¿qué más? hipertensión ni un problema ayuda a regular la atención obesidad ayuda a recuperar el peso ideal de cada persona quemaduras heridas se sanan rapidísimo con el agua de mar bueno en veterinaria se ocupa para alimentar a los animales para sanar a los animales transfusión se han hecho varias experiencias con excelentes resultados y en cultivos de plantas en cultivos en agricultura se han hecho unas experiencias maravillosas busquen eritrea en áfrica se hizo Carl Hodges que fundó Sea Water Foundation hizo una siembra de distintos vegetales y también cultivos de peces porque lo que hicieron fue inundar un poco de tierra desde el mar es como que en la playa uno hiciera un canal hacia adentro y el agua circula y vuelve ahí cultivan peces cultivan camarones cultivan plantas con las que alimentan a los animales y los animales alimentados con plantas que han sido regadas con agua de mar son animales que crecen mucho más rápido y son más sanos también la ganadería las vacas por ejemplo los caballos o las ovejas si uno les da agua de mar son animales que no necesitan casi nada de antibiótico no necesitan darle vitaminas o nutrientes específicos porque el agua de mar les entrega todo eso se han hecho muchas experiencias si buscan van a encontrar o me pueden pedir a mí diversos estudios para el uso de agua de mar ya les nombré varios hay un manifiesto médico firmado por 50 médicos de distintos países del mundo donde hablan que todas estas cosas que les he dicho del agua de mar es cierta y ellos lo han comprobado y lo utilizan por ejemplo en este libro que les mostré hace un ratito estas dos doctoras María Teresa Hillary y María Alejandra Rodríguez trabajan prescribiendo agua de mar a sus pacientes como prácticamente el único medicamento que le prescriben la doctora Hillary no receta remedios y ella era un médico que trabajaba en un hospital normal y recetaba muchos remedios pero hace unos 10 o 15 años se cambió hacia el otro lado hay ciertos mitos no sé mejor les dejo a ustedes que pregunten pero respecto de la presión arterial el riñón la retención de líquidos se ha comprobado que no genera ningún problema no sube la presión no paraliza el riñón no perjudica el riñón la gente se sana incluso pacientes que han estado en diálisis después de tomar por un tiempo el agua de mar han dejado o disminuido las diálisis ahora el agua de mar está contaminada me imagino que esa es una gran pregunta el agua de mar en sí misma ella no se contamina si hay polución hay bolsitas flotando hay cositas flotando en el mar pero el agua de mar no cambia sus propiedades ni sus características por la presencia de las cositas flotando si llega cualquier organismo microorganismo terrestre patógeno una Echerichia coli una salmonella al agua de mar como esta bacteria va a tener 9 gramos de sales por litro porque es terrestre es cierto de las nuestras las que colonizan nuestro cuerpo va a llegar al mar que tiene 35 veamos de sales por litro y se va a morir en un par de minutos por un tema de osmosis se va a deshidratar su líquido interno se va a ir hacia afuera hacia las sales entonces el agua de mar tiene mecanismos de autolimpieza uno de ellos es la osmosis gracias a la osmosis elimina a todos los patógenos terrestres en un par de minutos hubo un accidente en Miami en la bahía de Biscayne en el año 2000 donde por error por accidente se rompió una cañería que llevaba los desechos de toda la ciudad que iban a una planta de tratamiento se rompió esa cañería antes de ser tratada porque lo trataban con cloro y fue a dar al mar un escándalo tremendo la gente entró en pánico y empezaron a hacer muchos análisis y tomar muestras del agua por el tema de la contaminación la Echerichia coli y de todas las muestras que tomaron que fueron más de 400 solo en dos puntos encontraron una concentración un poco más alta de Echerichia coli en las otras nada y en esos dos puntos al par de días ya no había absolutamente ni un patógeno el agua de mar se autolimpia además de la osmosis por la biocenosis que es la acción de los microorganismos que viven en el mar virus, bacterias larvitas fitoplancton soboplancton ellos van consumiendo cualquier sustancia que cae al mar también por el cloro presente en el agua de mar se limpia por la radiación ultravioleta se limpia y eso y bueno el tema de los náufragos que mueren en el mar es simplemente porque tienen mucho miedo porque se desesperan y porque toman mucha agua y se mueren pero ha habido naufragios voluntarios por ejemplo el doctor Alain Bombard hizo un naufragio de 14 días y uno de 21 días tomando exclusivamente agua de mar en un barco navegando y no se murió pero que hay que hacer tomar sorbitos muy pequeños hacer un buche ahí en la boca durante unos 20 minutos porque ahí se va isotonizando y luego tragarla hay dispensarios marinos en Nicaragua que son estanques que contienen agua de mar que les regalan a la gente en Nicaragua el único país que por ley del gobierno distribuye agua de mar tienen 88 dispensarios marinos y le entregan a toda la población hay una ley que es la de 174 que salió en el año 2012 que habla del agua de mar como medicina eso en parte es obra de la doctora María Teresa Hillary y no tengo más tiempo quedan cuatro minutitos lo siento mucho así que por favor hagan sus preguntas la verdad que queda menos de un minuto Virginia y la verdad que quiero agradecerte abiertamente no hubo tiempo para poder hacer ninguna pregunta muy interesante ya quedan segundos solamente para que se termine va a estar grabado por favor en esa grabación colocamos todos tus datos para que te puedan preguntar te agradezco enormemente enorme a todos los asistentes y los que visiten esto aprovecho de pedirme amigos porque se corta en cualquier minuto